¿Qué show mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Gemelo Malo Podcast edición número veinte y estamos de fiesta porque acaba de ser mi cumpleaños y el cumpleaños de mi hermano, mi hermano gemelo, este tres de abril, ya tiene, andamos a nueve de abril, ya pasó hace seis días, ya hace una semanita, y pues la verdad, muy contento, muy agradecido por estar cumpliendo estos treinta y tres años, la edad de Cristo, una edad que al pensarlo bien, yo pensaba que los treinta iba a ser una edad muy difícil porque me tocaba este ver a gente que ya estaba en los treinta y solamente veamos que escuchaba quejas o escuchaba así como que no, es que espérate que llegues a los treinta, te va a empezar a doler todo, y es que espérate y esto y lo otro y bla, 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 entonces pues la verdad para ser mis treinta y tres tres años, la verdad, me siento muy bien, muy completo, muy sano, este, en un momento tanto con estabilidad familiar, este, estabilidad de salud, estabilidad económica, estabilidad laboral, personal, emocional, etcétera, ahora sí que creo que se empieza a llegar a un estado muy, muy, muy estable, muy estable, y pues este, acaba de ser el cumpleaños, y pues la verdad, eh, que les puedo decir, fue un cumpleaños muy tranquilo a comparación de los otros cumpleaños que nos hemos festejado, la verdad, yo creo que de los treinta y tres, bueno, no de los treinta y tres, pero de los años donde empezamos, mi hermano y yo a festejarnos con salidas, fiestas, reuniones, etcétera, yo creo que este es el año, obviamente, sin contar, este, el de, el de COVID o post-COVID, así, este es el año donde, pues es un año normal, y fíjense, no hicimos nada, no hicimos nada especial, no fuimos a comer, no fuimos a cenar, no, hasta ahorita no hemos organizado nada, 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 para celebrarnos los treinta y tres años, por ahí, pues recibí muchas felicitaciones de parte de familia, amigos, este, por redes sociales, y todo, abrazos con la gente que no, que, que me he llegado a topar, pero en realidad, este, mi hermano y yo estamos como en un mood, no en un mood malo de no celebrar el el cumpleaños, sino un mood como que estos treinta y tres años nos cayeron así como que estamos enfocados ahorita en muchas cosas, en muchas actividades, en muchos este proyectos, muchos este ahora sí que objetivos, y andamos ahora sí que a fuerzas revolucionadas, revolucionadas, mi hermano y yo, no forzadas, pero revolucionadas, porque andamos haciendo muchas cosas que nos están favoreciendo bastante, luego, pues esperemos que en un par de, en un par de mesecitos, semanas, se puedan enterar de lo que hemos estado haciendo, estamos trabajando, la verdad, en muchos proyectitos nuevos que nos van a ayudar a, este, cumplir ciertas metas, sobre todo, la estabilidad financiera, y como lo llevo a comentar en este canal, a veces que nos ponemos a, 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 a platicar de finanzas, en esa bendita, lo que es este, como se llama el, el, libertad financiera, ¿no? Estamos buscando eso, entonces, por ahí, estamos administrando y revisando unos proyectos, por ahí estamos sacando, ustedes se van a, se van a enterar más adelante en uno de estos podcasts donde les voy a platicar qué es lo que estamos haciendo, y sobre todo, si nos funcionó, no nos funcionó, ya saben, claro, que aquí, comentamos todas las cosas que nos salen bien, así como las que nos salen mal, entonces, pues la verdad, un cumpleaños donde nuestro enfoque no estaba en celebrar, no estaba en salir, obviamente, pues, este, se aprecia el cariño de todos los familiares, este, de todos nuestros amigos, y todo eso, pero no, no, no procuramos el organizar una salida, un festejo, o una reunión, que, de hecho, a finales de este mes, tenemos por ahí planeado un viaje a Six Flags, mi hermano, junto con unas amigas, y yo, son amigas, este, pues, muy cercanas, con las que nos llevamos muy bien, y con las que les decimos, vamos para tal lado, vamos, vamos, se apuntan, y vamos, entonces, nos vamos a ir en un carro, y pues, vamos a irnos a Six Flags, aparte que ya teníamos, este, varios meses, posponiendo ese viaje a, a Six Flags, entonces, nos vamos a dar de, de regalo de cumpleaños, pues, esa idita, como para, desestresarnos, este, despejarnos un poquito la, la mente, ¿no? Pero sí, en realidad, nada, 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 nada de reunión, especialmente, también, porque un día antes, dos días antes, me, me enfermé, me enfermé de gripa, sobre todo, por estos cambios de clima, que han estado muy fuertes en Tijuana, de frío a caliente, de frío a caliente, que de repente, una semana empieza a llover, y luego, el sol a todo lo que da, luego, llueve dos, tres días, o frío dos, tres días, con aire, y luego, dos, tres días de, de calor, entonces, más que nada, eso me afectó, en esta temporadita, sobre todo, lo que es el cambio de primavera, donde empieza un poquito de alergia, y me enfermo por este cambio de clima, de frío a cal, de, de frío a caliente, ¿no? Sobre todo, porque los climas aquí en, en Tijuana, son muy extremos, entonces, más que nada, así como que tampoco, por ahí, yo ya había platicado con mi hermano, y teníamos esta, le dije, oye, ¿sabes qué? Y si salimos ese fin de semana, y organizamos una salida, aunque sea un bar, a un bar, un antrillo, ponemos en redes sociales, oigan, ¿saben qué? Vamos a ir tal día, a tal bar, a tal hora, nos vemos, quien quiera ir, es bienvenido, quien no, pues, no hay bronca, no es nada, no es nada formal, no es nada planeado, entonces, pero, pues, mi hermano también, como que no andaba en el mood, ¿no? Ahorita no queremos andar gastando, como que en este tipo de, de cositas, creemos que, pues, es parte de lo que debemos de estar ahorrando ahorita para los proyectitos que traemos, sobre todo, porque, pues, una salida de esas son de perdida unos dos mil, tres mil pesos cada uno, pues, para que estemos ahí pisteando, agarrando cura, o la cena, y todo eso, entonces, pues, es dinero que necesitamos ahorita para estarlo moviendo, pero, entonces, este año fue muy tranquilo, y es a lo que quiero entrar, quiero entrar a, a la comparación de nosotros, de nuestras fiestas, este, nosotros desde preparatoria, universidad, nos conocieron como unas personas que hacíamos muchas fiestas en nuestra casa, sobre todo, o que organizábamos reuniones, entonces, sí, nos llegó a tener unas fiestas que eran una locura, 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 que eran un desmadre, este, desde los dieciocho, pues, este, con, con alcohol, música, fiesta, todo, o sea, la verdad, eran de las, del, el party de los cuates, era el, uno de las fiestas más conocidas ahí en nuestra preparatoria universidad, y ya más adelante, pues, porque la gente nos conoce que somos personas muy fiesteras, pues, o sea, saben que, este, podemos ir a una fiesta, agarrar pura y pasárnoslas muy, muy chingón, ¿no? Entonces, este, pues, no, este, esta vez no me tocó, pero quiero recordar, a ver, fiestas, es que quiero mencionarles fiestas que normalmente no fueron antros, ¿no? Porque las fiestas del antro esas siempre aplican, ¿no? Pues, vas al antro, pagas tus botellas, tus cubetas, lo que quieras, ahí andas con tus amigos, shots, me han sacado de, 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 de bares a, como bulto, como bulto, porque muchos de, de mis amigos, eh, yo te picho un shot, y ahí me están pagando, shot, 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 shot del cumpleaños, shot del cumpleaños, y no, hombre, no, termino, pero bien fundido, entonces, ese, pues, esas son de las de ley, luego también están las de nuestra casa, que en nuestra casa son más cómodas, y son fiestas de largo, así nos ha tocado a veces hasta fiestas de dos días seguido, en nuestra casa, donde, pues, este, de que el sábado agarramos, y, no, pues, este, rentamos un taquero, agarramos taquero, como yo soy DJ, pues, tengo las bocinas, tengo el equipo para poner música, para poner karaoke, entonces, por entretenimiento, no falta, jugando beer pong, y todo, nos ha tocado fiestas, que hasta afuera de la calle, ha habido gente, así de que casi, casi bloqueando la, este, la calle, y, pues, ahí hasta las cinco de la mañana, y al día siguiente, como ya sabemos que muchos amigos son de carrera larga, pues, hacemos que, mis papás hacen que la discada de mantarraya, este, el menudo, el pozolito, unos taquitos de birria, orden de birria, y, y, como ya lo he mencionado, muchos de mis amigos y de mis amigas, pues, conocen a mis papás, mis papás son de los, de esos papás que estamos en la fiesta, y hay cuarenta, cincuenta personas, y mis papás conocen a mis amigos y a mis amigas, entonces, hablan con ellos, de repente, por ahí, pues, andan también tomando con ellos, entonces, pues, la verdad, se la pasan muy bien, entonces, muchos de mis amigos son muy bienvenidos en la casa a quedarse a dormir, y a pasarla, y a seguirla pasando bien, y, pues, ya, el domingo, desayuno, y todavía a seguirla, porque tenemos una hielera súper, súper, súper grande, pero de esas de que llena, llena, queda, todavía hasta el día siguiente, y todavía sigue llegando gente, y le sigue metiendo, y le sigue metiendo, y también el, los domingos terminan siendo prácticamente desvelada, entonces, una buena peda y fiesta en la casa de los cuates no puede faltar para nuestro cumpleaños, nada más que, pues, este año fue la excepción, este año, pues, no nos celebramos de esa manera, que también nos ha tocado, este, inclusive, que, no, pues, vámonos de, 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 como de fiesta de cumpleaños, o de celebración de cumpleaños, nos hemos ido a acampar, este, ahí por Rosarito, a una playa que se llama Clambish, este, el Girasol, el Baja Seasons, entonces, también agarramos nuestro grupo de amigos, organizamos, y vámonos, así como el año pasado fue una ida, a, no, el año pasado, fue hace dos años, hace dos años, fue una ida a Valle de Guadalupe, rentamos un carrito, una, una combi, una van, y, e invitamos a muchos de nuestros amigos más cercanos, pues, ahí limitado, entre unas 18, 20 personas, pero, pues, ahí estuvimos yendo de viñedos a viñedos, y, pues, nos las pasamos, la verdad, este, muy chingón, entonces, pues, sí, extrañamos ese, ese tipo de saliditas, pero, pues, este, este año nos las tuvimos que guardar por un mejor adelanto de proyectos, y, sobre todo, por la situación en que estamos, que es como que un momento crítico de avanzar en estos proyectos y de llevarlos a cabo. ¡Gracias!